Seguimos amigos en esos casos de investigación, es el turno de Alcides Villafuerte, funcionario relacionado al caso de Provías Internacional. Todo ello tiene que ver con el expresidente de la República, Martín Vizcarra. En el Día del Amor y la Amistad señalan así las informaciones pertinentes. Alcides Villafuerte le entrega un presente griego. A Martín Vizcarra decide acogerse a la colaboración eficaz de latarlo y entregaría el monto que vamos viendo en la pantalla. Podría ascender a medio millón de soles en efectivo, parte del botín que le tocó. Es la información que viene señalándose desde los distintos medios. Miren ustedes ahí la cantidad de billetes. En efecto, es Alcides Villafuerte, el exgerente de obra de Provías descentralizado detenido por el caso de los intocables de la corrupción. Ahí tiene usted al señor Villafuerte en la pantalla. El renuncio a la protección de su identidad como colaborador eficaz. Hace entrega además de una significativa suma de dinero producto de coimas. Lamentablemente, producto de estas coimas. Anuncia además que entregará información sobre la trama, el modus operandi de esta organización de corrupción que según la fiscalía tiene como cabecilla a Martín Vizcarra. Viene siendo en este caso entonces allanada la vivienda de este señor que era funcionario de Provías y forma parte de la investigación denominada los intocables de la corrupción directamente vinculado al caso a la gestión de Martín Vizcarra Cornejo. Atribámonos ahora al caso que le veníamos mencionando desde muy temprano y es lo que tiene que ver con Alcides Villafuerte, exfuncionario de Provías descentralizado. Tiene usted en imágenes la diligencia oficial esta mañana, la diligencia judicial, porque se allanó en el distrito de Miraflores. Si bien es cierto, esto ha terminado, pero hay mucha información que poder proporcionar en el sentido de acogerse él a la figura de la colaboración eficaz. Muy importante señalar que eso está ligado a la investigación de Provías descentralizado, intocables de la corrupción, dígase relación directa con Martín Vizcarra, ex presidente. Alcides Villafuerte se acogió a la colaboración eficaz y entregaría, ahí vemos dinero, fajos de dinero, billetes sobre la mesa, en el marco de la entrega de 500 mil soles de soborno, es lo que señala. Se acogió a la colaboración eficaz y entregó medio millón de soles de sobornos que en la teoría fiscal iría o habría ido destinado al expresidente de la República. Entonces, desde muy temprano se advertía movimiento en el piso 10 del departamento de este señor Villafuerte, entregado a las autoridades producto de las coimas que coloca a Martín Vizcarra como líder de una organización criminal. En unos minutos va a reportarnos desde Miraflores, Angie Juárez.